El día domingo a las 6 y 15 de la mañana, la bomba de impulsión de agua potable en esa famosa obra que dice por ahí un pseudo periodista de que está bien hecha, se malogró. Y recién el lunes hemos podido hacer de conocimiento a las autoridades municipales. Están tratando de ubicar a la dueña de la empresa, pero en diciembre colocaron la bomba. Entonces, se ha comunicado acá al ingeniero de obras. Yo soy hidalgo en reconocer que tanto el señor alcalde como el ingeniero de obras actual, ellos no son responsables, puesto que recién van a tener un mes, o recién tienen un mes. Pero la gestión pasada dijo que la obra estaba bien y ya comenzaron las fallas. El sistema electrónico ha fallado y ayer vino un ingeniero que lo envió. Es que la compañía vino sin ningún aparato técnico, solamente con lo que tenía puesto en una camioneta y miró y dijo que no me preocupe, que es la tarjeta que se ha desconfigurado. Y que un ingeniero de sistemas va a venir para que lo arregle. Lo esperamos todo el día y no apareció. Sin embargo, la empresa Casagrande mandó a unos técnicos de pozos y revisaron. Y llegaron, no, de nuevo sin manipular ni tocar nada, ellos han sido respetuosos. Y el problema no es desconfiguración de la bomba, de la tarjeta, es la bomba la que está paralizada adentro. La bomba está mal. Presumiblemente se haya quemado, presumiblemente haya tomado barro, presumiblemente haya fallado. Pero es nueva. Es nueva, es nueva señorita, no tiene ni dos meses de uso y pasan estas cosas. Pero nos dijeron que con esto de la colocación de la bomba y la obra iba a ser entregada. Nosotros esperábamos, ansiosos, que entreguen la obra para hacer la prueba y que todo salga bien. ¡Oh, sorpresa! El día de hoy, gracias por ahí a gente bien intencionada, he logrado conseguir el acta de recepción de obra. Donde la gestión anterior de la municipalidad, en el mes de agosto nomás, ha recibido la obra. ¿Debe de estar la firma de usted? Nada, aquí no hay ninguna firma de ningún dirigente ni de ningún poblador de la 8 de septiembre. Está la firma del alcalde, del ingeniero residente, del ingeniero supervisor y de algún otro empleado de la municipalidad. Que ni siquiera debe tener vela en este entierro. Y a espaldas del pueblo han hecho esto. Entonces yo denuncio públicamente para que la municipalidad, mediante su departamento de asesoría legal, proceda a denunciar esta normalidad. Nosotros no queremos problemas, lo que queremos es el agua. Ese es nuestro problema. La población ahorita, los servicios higiénicos han colapsado. La gente no tiene agua para asearse, no tiene agua para cocinar. Y desde lunes hasta hoy día miércoles solamente una sola vez han enviado el tanque de agua. Para que la gente pueda conseguir mediante la cisterna un poquito de agua. Y el calor, y las enfermedades. Y para colmo de colmos, la compañía que está haciendo los trabajos en Santa Teresita, está pasando sus volquetes a alta velocidad por la oración 8 de septiembre, levantando una gran polvareda. Y ni siquiera se dignan mandar su carro bomba, esos que tienen de, ¿cómo se llama? Esos carros de agua, cisterna. Para que rieguen siquiera las calles por donde pasan sus volquetes. Y evitarse estas cosas. Entonces nosotros lo que pedimos es que por el amor de Dios, alguien nos ayude a solucionar esta angustiosa situación de la falta de agua. Yo estoy enfermo, señorita. Estoy mal. Estoy delicado de salud. Tengo que irme al Hospital de las Artes y hacerme tratar. Pero sin embargo, por amor a la población, estoy aquí sacrificando mi salud. Y no ha hablado con la gestión actual, porque, bueno, así sean problemas, así sean logros, esta gestión actual recibe todo eso, no carga toda esa mochila al final. ¿No les ha dicho nada que van a hacer? Sí, el ingeniero encargado de obras, el ingeniero Chomba, nos ha dicho que hoy día está haciendo un documento a la compañía para notificarlos. Pero que ya los habían notificado más antes, creo, vía telefónica, ¿no? Pero ahora están haciendo un documento. Ojalá vengan, señorita.